Si venimos de Logroño, lo hemos hecho en seis días. Lo hemos hecho en albergue, en pensiones. Y bueno, pues la verdad que es muy bonito, el camino bonito, conozco mucha gente, pero es durillo, es durillo. Ha sido una experiencia muy gratificante, ha merecido la pena, ha sido muy duro, pero por fin hemos llegado. Ha sido muy bonito el ver que cuando ibas andando la gente te saludaba y te daba ánimo, y eso pues cuando estaba hundido, pues sube mucho la moral, gente muy simpática, con la que hablas que a lo mejor de verlo en todas las etapas te acabas acostumbrando y ya los conoces. Y nada, muy bien, yo creo que estamos todos muy contentos de haberlo hecho. Hay un ambiente muy único, con gente que no conoces, es como que hay cierta hermandad por un único objetivo. Y que a lo mejor vas andando con gente y ves a un extranjero y dices, buen camino, no sé qué, y te saludas, y hablas con la gente, que son cosas que a lo mejor en tu ciudad o por la calle no harías.